1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la Hola a todos y a todas gracias por estar aquí, el día de hoy les voy a estar mostrando un poco de la nueva colección de Too Faced Hace unos días ellos me enviaron, creo que la gran parte de la colección, así que el día de hoy se las voy a estar mostrando Ya lo separé más o menos Muy veraniego y súper bonito Me encantó, es una bolsa llena De cositas Y algunas de estas cosas las voy a estar Las que no utilice yo Obviamente las voy a estar agregando a un sorteo Así que vamos a comenzar Y ojalá les guste La nueva colección se llama Tutti Frutti Y se supone que es una Base hidratante Cobertura completa Con un glow fresco Entonces Dice que tiene infusiones De jugo, de limón Y de pepino Fresco, así es como luce Creo que es algo Más retro, me parece Vamos a ver a qué huele Yo voy a estar utilizando el tono Warm beige, huele Huele como a paleta de sandía Me encanta el olor, y si no me equivoco Estas bases tienen Un precio de 36 dólares Creo Ahora, también Tienen rubores Son cuatro rubores Los que tengo aquí Se los voy a estar mostrando Más cerca Para que puedan ver De verdad que vienen En un empaque Demasiado bonito Este es moradito No, a lo mejor voy a estarles Haciendo swatches Los empaques Huele muy rico Huele muy rico La verdad Vamos a ver Este es de durazno Me parece De fresa Y de cereza Huele bien rico Este También También incluyeron un polvo Que es un polvo Como con plátano Que se supone que da luz Al rostro Y también un polvo como iluminador También de plátano No sé por qué huelen tan rico Aparte que todo lo de Chufay Siempre huele delicioso También ellos me mandaron Unas gotitas iluminadoras En estos dos Sabores Olores Piña colada Y Toroja Que la verdad Ya los estuve viendo Y Son unos goteritos Y me imagino que esto Es como para el cuerpo Más que nada Porque Luce muy bonito Me imagino No tiene olor a nada Pero me imagino Que es como para el cuerpo Y este es el de Piña Los tienes que batir Muy bien Antes de utilizarlo También me enviaron Dos paletitas Una En tonos más En tonos más cereza Y esta es la otra Siento como que Chufay está bien enfocado En todo lo que tenga que ver Con brillos Iluminadores Highlighters Strobing Todo eso Y También hicieron unas barras Iluminadoras Literal huele a cereza O fresa Me gusta mucho La verdad Está bien bonita Una es de De limonada Y la otra de fresa Y también tienen Bastantes Productos para los labios Me enviaron Estos lip glaze Que son como Brillo Son como Glows Con bastante cobertura Se podría decir Que es como Un labial líquido Bastante cremoso Y vienen En diferentes tonos Creo que son Alrededor de 12 Y vienen con La misma presentación Creo que mi favorito Es este Bronce Se llama Yummy Rummy También Me enviaron Unos Brillos Líquidos Para los ojos Que vienen En una presentación Muy semejante A los labiales Pero Miren Estos son los brillos Para los ojos Y estos son los labiales Creo que yo aquí Tengo Siete tonos Desde azul Hasta Plateado Tipo rose gold En realidad Todos son muy bonitos Que no sabría Cuál quiero utilizar El día de hoy No tengo Nada en mente De hecho Voy a tratar De utilizar La mayoría De los productos De Too Faced Que tengo Que me han estado Hendiendo Y que algunos También yo los he comprado Así que Vamos a tomar Voy a utilizar El primer De Too Faced El hangover Yo por lo regular Tengo la piel Más seca Que grasa Entonces Esto me ayuda Que mi piel No se seque Lo cual Estoy contenta De que Esta base De maquillaje Es para That glow Entonces Vamos a ver Que tal La base Tienen 20 Diferentes tonos Voy a estarla Probando Ok Lo que les puedo decir A primera impresión Es de que Estoy tratando De sentir Para comenzar Siento que En cámara No se nota Pero en persona Así como que Elegí un tono Un poquito más Oscuro Que mi piel Y aquí ando Algo quemadita Pensé que Se me iba a quedar Bien Pero de todos Mudos no hay problema Este La cobertura Me encanta Únicamente que Tengo aquí Unos problemitas Que solamente Con corrector Se podrían Cubrir Otra cosa Que no se siente En realidad No la siento Pesada No la siento Acartonada Se siente Súper hidratante Como si Únicamente Te hubieras Aplicado Crema Creo que Hay pocas Bases de maquillaje Que me he sentido De esta forma Y me gusta Me gusta Y esto que yo soy Súper fan De todas las bases De Too Faced Ok Traté de aplicar Una capa De un poco De corrector De Too Faced También Es en el tono Vainilla Ahora voy a comenzar Por sellar Mis ojos Creo que voy a estar Utilizando un poco De las dos paletas Y para comenzar Voy a sellar Con un poco De este tono Y después De transición Voy a aplicar Un poco De este Cada vez Que paso La brocha Huele riquísimo En verdad Con una brocha Más pequeña Voy a tomar Este tono café Esto es una brocha Plana Voy a tratar De aplicarlo En Oh wow No pensé Que iba a estar Tan Fijicado Me encanta Solo quería darle Un fondo Al brillo Que voy a estar Aplicando En seguida Pero Me gustó Demasiado Este color Se ve muy bonito Nada perfecto Simplemente Un poco De luz Para ser sincera Siento que los colores Se difuminan Mejor Y se combinan Entre sí Mejor Que los de la Paleta De Peach De Duraznito Siento que Estos Se difuminan Tienen más pigmentos No sé Como que Aquellos batallaban Un poquito más En difuminar Y todo eso Ahora Voy a estar Aplicando El brillo Este es en el tono Strawberry Champagne ¿O cuál lo aplicaré? Creo que este mejor Este es El Honey Y tiene un aplicador Como si fuera un labial Vamos a ver Qué tal Ahora sí En lo que secan Mis pestañas Para poder terminar El resto De mi maquillaje Que voy a aplicar De corrector Y es en el tono Vainilla Me gusta Aplicarlo Cerca del tabique Nasal De esta forma Para hacer Una ilusión Que la nariz Está más afilada De esta forma Voy a poder limpiar También la parte De abajo De mi maquillaje Y con la esponjita De nuevamente Creo que en mi último Vídeo de maquillaje Vieron que Contorneaba un poco Con este corrector Oscuro También de Too Faced Y últimamente Me ha estado gustando Esta técnica Porque siento que Aparte de que Hidrata mi piel Un poco más Que únicamente Aplicar bastante Polvo y polvo Y polvo Tiene un efecto Padre luminoso Entonces lo voy a realizar Otra vez Solo me hace un poquito No tan intenso Ahora con el polvo Quiero tratarlo A ver que tal Dice que ayuda A corregir un poco La rojez Con los tonos amarillos De los platanitos Que tiene aquí Todo A ver si funciona Voy a tratar De sellar Un poco De la parte de abajo Voy a mirar Así arriba A lo mejor Ven que tengo Un poco de rojo En la parte de abajo Fue porque Traté de aplicar Un poco de morado Que enseguida Voy a tratar De usar Aún no termino Voy a tratar De iluminar El lagrimal Del ojo Para que No se vea Tan cerrada Esa parte Yo creo que Voy a utilizar El tono Clarito De aquí Es algo Un tono bronceado Entonces creo que No me agradó tanto Porque es el mismo Que utilicé Voy a Necesito un tono Más claro A lo mejor El rosado Que viene En esta paleta Y solo con lo que resta Lo voy a pasar Por el hueso Me gustaría Aplicar un poco De este Más claro En lo que es El lagrimal Creo que lo voy a aplicar En la mano Y de ahí Lo voy a pasar Al lagrimal Tiene destellos Moraditos Ahora Voy a aplicar Dos de los dos Yo pienso Que el morado Mate Que está aquí En la parte Inferior del ojo Quiero utilizar Los más Tonos que puedan Ahora del otro lado Voy a tomar El tono más Suavecito Para difuminar Un poco Para finalizar Voy a estar Tomando Para finalizar El maquillaje De ojos Voy a estar Tomando El café Y lo voy a aplicar Por toda la línea Del agua Pero esto no puedo Hacerlo en cámara Hasta este punto He aplicado Únicamente Café En la línea Del agua Pero creo Que lo quiero Más intenso Entonces voy a Aplicar Negro En la línea Del agua Inferior Solamente Para que Se vea Más dramático Ahora voy a estar Aplicando Este bronceador Que prácticamente Está nuevo Se supone Que es mate Pero tiene Como destellos En la parte De arriba Entonces vamos a ver Que tal funciona Es de la colección Peach Perfect No creo que se llame así Huele muy rico Eso sí Ok Ya veo Tiene Como un Subtonos Medios Rosadita Como rosados Bronceado De hecho Como pueden ver Aquí Tiene como Como si fuera Un poco de rubor También Me gusta Es suave No lo había utilizado Les digo La verdad No lo había usado Estaba esperando El momento Perfecto Creo que con este Ya casi No necesitas Rubor Es como Todo en uno Me encanta De todos modos Quiero aplicar El ruborcito Un poquito Del lado Rosado Nada más Tengo miedo Cargar demasiado Producto De hecho Creo que Se mezclan Muy bien Para Contornar La nariz No quiero Utilizar Ese tono Porque Tiene un poco De rosado Entonces Voy a optar Por usar Otra paleta De Too Faced Pero Ese tono Sunny Honey De esta paletita Ya que no tiene Destellos Ni nada Esta paleta Me gusta bastante Si me preguntan Es la que Uso todos Todos los días Por lo regular Me encanta Siento que tiene Todo en uno Tiene Iluminadores Iluminadores Bronceadores Rubores Ahora Siento que quedó Demasiado marcado Para Hornear Voy a utilizar El polvo Matificante De hecho Es otro que quiero usar Si me siguen En el canal De vlogs Verán que Cuando mandaron Los correctores Enviaron también Estos polvos Lo voy a usar Para hornear Doblemente En esta área Pienso que El polvo En realidad No No me dio Tanta cobertura Como hubiera querido Ya que Yo soy fanática De hornear Y de estos polvos Así que Para un maquillaje De día con día Rápido Si Este está perfecto Pero para un maquillaje Dramático Y más cargado Como el que estoy Haciendo ahora Si necesito Algo más fuerte Olvidé Que tenía Este polvo Bronceador Entonces Lo voy a aplicar En todos modos Porque Pero voy a usar Relonto La verdad Siento que Está súper suavecito Ahora Vamos a jugar Las barras iluminadoras Yo pienso Que Me voy a Ir por Este Que es el De limonada Yo sé Que pueden ver Voy a tomar Una brochita No Más bien Esto se trabaja Con los dedos Con brocha Ahora no Ahora voy a estar Aplicando Este Setting Spray Que es de Too Faced También Y es del Hangover Y este Me encanta Dice que es Tres en uno Libre de silicona Libre de alcohol Y libre de aceite Tiene agua de coco Huele rico Ahora para los latos No sé Que tono Escoger Estaba pensando En este Y un poco En el centro De este Este es el tono Hum Slides Siento que Es demasiado Rosado Entonces voy a Ver como se De cuenta Esta es una opción Voy a tratar Con un tono Más Bronceadito Este es el siguiente Color Y Me gusta Pero creo que Me gustaba más El anterior Este lo hace Más bronceado Se ve bonito Pero Creo que combina Este mejor Con la camisa Y con el moradito De abajo De hecho yo siempre He creído Que el morado Y el amarillo Lucen Muy bien Hasta Me gustaría Aplicar este Pero creo que Sería demasiado Dramático Para el maquillaje De ojos Este es el Resultado final Ojalá les haya gustado Para Hablarles un poco De los productos Creo que Estos No estoy segura Creo que son Más como para el cuerpo Aunque en el rostro Funcionan bien Pero esto De toroja En realidad Son pigmentos O brillitos Más grandes Que En la cara No creo que sean Bonitos Más que en los ojos En cambio El otro Si es Más molido No sé Como más sutil Más suavecito Otra vez Estas barras Me gusta la idea Nada más Que siento que Como para un maquillaje De hecho Esta no lo traté Como para El día con día No para un maquillaje Donde necesitas Un dorado Es como Rubor Pueden ver Como el tono Que tiene Para el día con día Nada más aplicas poquito Y te lo Bueno muchachas En realidad Estos productos Han sido mandados Para mí No estoy siendo pagada Por decir nada De esto En realidad A mí siempre me han gustado Me gustan la mayoría De los productos Y es que no Yo les voy a ser sincera Pues nada Muchísimas gracias Por acompañarme Aquí el día de hoy Ojalá les haya gustado Este maquillaje Esta mini reseña Enlaces en la descripción Y no olviden Regalarnos un like Si les gustó Así que Nos vemos en el próximo video Hasta luego